Ok, aquí estamos, vamos a hacer un diagnóstico de lo que es el conector J1962, el protocolo J1962, aquí tenemos en la pizarra los 8, 16 pines que están en el compuesto. Entonces es importante para hacer el diagnóstico saber qué significa cada pin, de igual manera vamos a hacer una práctica para que ustedes sepan cómo es la parte de diagnóstico, qué es lo que estamos haciendo en la teoría, para cuando vamos a la práctica no saber qué es lo que estamos haciendo. El protocolo J1962, vamos a ponerlo aquí en grande, J1962, ese es el protocolo, el protocolo J1962, protocolo conector LATAM LINK de diagnóstico de 16 pines, perfecto. Entonces vamos a ir viendo qué significa cada pin, tenemos el pin número 1, ok, y el pin número 1 vamos a ir trabajando, entonces vamos a ponerlo aquí con un pin número 1, y el pin número 1 exactamente lo que viene es un enlace cuando tenemos un vehículo con lo que es ABS, entonces el pin 1 va a tener la comunicación exactamente con la computadora del ABS, eso es lo importante. Si seguimos con la parte de los pines, vamos a trabajar con el pin número 2, ok, vamos a trabajar con el pin número 2 y el pin número 2 es algo importante, recordemos que esto vamos a trabajar con lo que es protocolos, ok, y entonces la parte del protocolo son muy importantes los protocolos, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un protocolo que se le llama BUS, vamos a poner aquí BUS positivo en línea, en línea SAE J1850, ¿qué significa SAE? Recordemos, Sociedad de Generales Automotrices, eso es lo que significa SAE, entonces por este lado, ok, ese es el protocolo, J1850, lo que es la parte de SAE, es un protocolo exactamente de lo que es de agencia, ok, entonces ya tenemos el número 1, el ABS, el número 2, el BUS positivo, en lo que es la línea SAE, corta 1850, perfecto. Ahora vamos a ver la otra parte, el otro pin, que es el pin número 3, pin número 3, el pin número 3, y el pin número 3, si su vehículo también tiene bolsa de aire, por ahí, se va a comunicar el escáner, por el pin número 3, entonces vamos a poner ahí exactamente lo que es la bolsa de aire, ahí va, ahí va, bolsa de aire, entonces tenemos el pin número 1, ABS, ahí se comunica el ABS, pin número 2, un BUS positivo en línea SAE J1850, que es un protocolo, ¿verdad? y lo que tenemos es el pin 3, lo que es la bolsa de aire. Vamos a seguir con los demás protocolos, voy a, si me permiten, voy a volver por aquí, exactamente, y vamos a seguir con lo que es el pin número 4, pin número 4, el pin número 4 y el pin número 5 son dos pines importantísimos en la parte de diagnóstico, porque el pin número 4 y el pin número 5 vamos a trabajar lo que son masas, masas, son 4, pin 4 y 5 son masas, en otros términos, ¿verdad? el término correcto es masa, en otros términos la gente dice tierras, los elementos son masas, y el símbolo, si lo vemos en un diagrama eléctrico, es así, esto es una masa, exactamente, masas, 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 ¿ok? masas, son importantes, entonces ahí tenemos, 4 y 5 son masas, perfecto, entonces vamos a ver también lo que vamos a encontrar en el pin número 6, el pin número 6, es algo importante, el pin número 6, si el vehículo es un sistema, tiene un sistema OB2, pero ya más avanzado, y tiene lo que es CAN BUS, ¿ok? puedo repetir, si tiene CAN BUS, el pin número 6, le va a entrar lo que es la línea CAN, vamos a poner ahí CAN, CAN H, ¿y qué es CAN H? CAN HIGH, acuérdense, CAN HIGH, más adelante vamos a ver todo un curso de lo que es, la parte de lo que es multiplexado, pero es importante que usted también sepa, ¿qué significa cada pin? perfecto, entonces tenemos, pin 4 y 5 son masas, y el pin número 6, si el vehículo, en modo 9, tiene CAN BUS, o sea, computadoras, entrelazadas, el pin número 6, es un pin que significa CAN HIGH, entonces ya tenemos, 4 y 5 masas, y el pin 6, CAN HIGH, tenemos también, vamos a continuar con los demás pines, lo que es el pin, exactamente 7 y 8, entonces voy a borrar por aquí, y vamos a escribir, pin 7 y 8, realmente el pin, los pines 7, 8 y 9, tienen una misma comunicación, y es una misma comunicación, en una línea se llama línea K ISO, 9141-2, entonces vamos a poner por aquí, que 7, 8 y 9, tiene una misma comunicación, en lo que es ISO, un protocolo de ISO, 9141-2, pero algo importante que establecer, es lo siguiente, pin 7, 8 y 9, ISO 9141-2, lo que es la línea K, muchas veces, línea K, perfecto, pero el pin 7, que es ISO 9141, ese pin 7, es importante, voy a borrar por aquí, ¿por qué es importante? porque ese pin 7, exactamente, donde entra el protocolo, línea K, ISO, 9141-2, 9141-2, esta línea, va a ser el control del motor, control del motor, o sea, por ese pin 7, vamos a controlar lo que es la computadora del motor, y los demás pines, por ejemplo, si podemos repasar, pin 1 y 2, tenemos lo que es, ABS y huesas de aire, y por el pin número 7, vamos a controlar por medio de este protocolo, línea K ISO, 9141, el control del motor, o sea, todo lo que podamos, metemos para ver sensores del motor, eso es importante que usted lo tenga presente, y las líneas 8, 8 y 9, igual, se van a comunicar con la línea K ISO 9141, perfecto, que, de igual manera, vamos a hablar de esto, lo que es ISO 9141, ok, es un protocolo, bastante importante, porque podemos escanear lo que es vehículos europeos, podemos escanear lo que es vehículos, la parte latinoamérica, centroamérica, y hasta coreanos, o sea, es un protocolo, bastante noble, por decirlo así, vamos a hablar, vamos a seguir siempre con unos pines, ok, vamos a seguir con lo que es el pin número 10, el pin número 10, el pin número 10, es un pin que se llama bus, 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 negativo, en línea SAE, J1850, primeramente, tenemos que el 2, ok, es un bus positivo, en línea lo que es J1850, y el pin número 10, tenemos un bus, negativo, en línea SAE, J1850, que también es un protocolo, para que ese protocolo se cumpla, y para que su escáner pueda entrar, tenemos que tener un bus negativo, en línea SAE, J1850, y un bus positivo, en línea J1850, entonces, tenemos, que el bus positivo, lo tenemos en el pin 2, y el bus, negativo, lo tenemos en el pin número, 10, si logramos aquí, vamos a seguir siempre con los pines, y vamos a seguir con el pin, lo que es, pin 11, 12 y 13, 11, 12, y 13, 11, 12 y 13, tenemos lo que es, estos mismos pines, 11, 12 y 13, del conector de diagnóstico, J19S2, que es un protocolo, estándar, para todos los vehículos, tenemos lo que es la línea, ahí le va a entrar el protocolo, en la línea K, ISO, 914, y uno, guión 1, ok, anteriormente, hemos, el ISO 1, guión 2, porque, porque ese guión 2, también, me puede meter, a lo que es el europeo, pero guión 1, se le puede meter, a los protocolos, los que son americanos, es una gran salvada, y también, la parte, lo que es, son vehículos coreanos, pin 11, 12 y 13, línea K, ISO número 41, perfecto, si seguimos, con los pines, pin 14, pin número 14, ya si el vehículo, también es multiplexado, el pin número 14, ahí le va a estar, el protocolo, CAN, que es, CAN L, CAN low, lo que es, CAN low, entonces, anteriormente, vimos, verdad, que lo que es, el 6, la línea, CAN high, y lo que es, el 14, le viene, CAN low, para denosicar, lo que es, también, la parte de campus, y tenemos, vamos a volver por aquí, y tenemos también, lo que es, el pin 15, y el pin 16, el pin 15 es, igual, vamos a tener, una línea, también, que otra comunicación, que es la ISO 9141, 2, ok, ahí, persiste, ese protocolo, para igual, para, meternos en carros, coreanos, europeos, vehículos, hasta vehículos, de la India, que también, tiene ese tipo de protocolo, y tenemos, el pin 16, que es importantísimo, que es la alimentación, entonces, vamos a poner, la alimentación, batería, Bosch, trabaja con un número, que Bosch, trabaja con un número, que se llama, número 30, que el número 30, ellos, lo llaman, positivo, o sea, batería, lo que es Bosch, ahí, batería, va a ser, que le tienen que llegar, 12 voltios, o que, a la alimentación, para limitar, el escáner, eso es importantísimo, entonces, ahí, vemos lo siguiente, vemos, pin 15, línea, ISO 9141, y pin 16, lo que es, alimentación de batería, como, como, en Bosch, Bosch, ellos, interpretan, batería, interpretan, positivo, batería, con, el, 30, con el número 30, ahí, ya tenemos, exactamente, para que usted sepa, qué significa, cada pin, ya tenemos, exactamente, qué significa, cada pin, qué es la ventaja, de sus cursos, que usted se puede devolver, y, y devolver, entonces, así, va, va, va aprendiendo, bastantes cosas, protocolo, J19, 62, 16 pines, si tu, si ese protocolo, fue un protocolo, igual, V2, pero si los vehículos, fueron un poquito, menos modernos, entonces, recordemos lo siguiente, no todos los pines, vienen conectados, pero en este caso, estoy dando el ejemplo, que es un carro, bastante moderno, y entonces, si tiene, tiene conexión, todos los pines, hay pines, más importantes, que otros, a la parte, a la hora del diagnóstico, y cuáles son, pin, los pines, exactamente, los que son masas, 4 y 5, y el pin, lo que es, el pin 16, porque si no tenemos masas, que es un negativo, verdad, y si no tenemos un positivo, entonces, no se me alimenta, el escáner, ahí vamos a ver, en la próxima lección, lo que es, ya la demostración, verdad, con un, con un instrumento importante, para diagnosticar, este, 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 este protocolo, J1962, pero no puedo diagnosticar, si no sabemos, qué significa, cada pin, pin 4 y 5, tierras, y pin 16, lo que es positivo, entonces, qué vamos a hacer, más adelante, bueno, vamos a ver, si le llega a las tierras, 5, 8 y 5, y si le llega el positivo, en pin 16, y si le llega a las tierras, seguimos, ok, ya viendo, el significado, de los pines, entonces, ya podemos hacer, un mejor diagnóstico, porque hay veces, sucede, que le metemos el escáner, a un vehículo, y el escáner, no trabaja, o no me funciona, o no me aprende, porque, eso no aprende, porque, simple y llanamente, 4 y 5, que son masas, y 16, que es positivo, no le están llegando, entonces, tenemos que hacer, otro tipo de diagnóstico, ahí, entonces, si el pin 4 y 5, o el pin 16, no le están entrando, que 4 y 5 son tierras, y 16 es positivo, de batería, hasta puede ser, un cuarto circuito, que se me ha ido un fusible, entonces, por ahí, también tenemos que, en diagrama, lo que es el Nietzsche, ver el diagrama, de alimentación, de este pin 16, y si es un fusible, que se me ha ido cambiando, para que me llegue alimentación, ok, entonces, vamos por ese lado, perfecto, bien, ahora en la presentación, vamos a seguir, con, lo que es, ya hablamos, de lo que es, el protocolo, la hora, el J19.62, en la parte, de lo que, significa cada pin, y ahora vamos a seguir hablando, exactamente, vamos a hablar un poquito, de lo que es la PCM, ok, que es la parte, lo que es el módulo de control, de poder, la PCM, o también se le puede decir, unidad de control electrónico, hemos venido hablando, en el curso, que está lo que es, el OB2, y el OB1, OB1 y OB2, OB2, OBD, diagnóstico gordo, lo que es OB1, verdad, el diagnóstico no se podía, con estándar, sino que, teníamos que utilizar, un puente, y también, en este, en este curso, también le vamos a brindar, una demostración, de cómo sacar, códigos, exactamente, un B13, que le sacamos códigos, para que usted sepa, cómo sacar códigos, un OB1, y lo que es OB2, ok, ya si, tenemos lo que utilizar, lo que es el escáner, perfecto, el escáner, ahora, las computadoras, una computadora, OB1 y OB2, son bastante distintas, ¿por qué? porque lo que es OB1, es más fácil manipularlo, pero lo que es OB2, no es que sea difícil, pero ya tenemos que tener, otro tipo de diagnóstico, con un escáner, entonces, si seguimos, avanzando, vemos que, las diferencias que hay, en lo que es OB1 y OB2, la diferencia, a los sistemas, no es el, hardware, si no es software, ok, ¿qué significa esa parte? Significa que, lo que es OB1, ¿verdad? queda un poco limitado, a la parte de hacer, todo lo que son, protocolos o diagnósticos, de sensores, pero lo que es el OB2, monitorea mejor, una PCM, OB2, no solo monitorea, el pase, o no pase, los sensores, y actuadores, también tiene un software, especializado, para analizar el funcionamiento, de los componentes, y lo más complejo, un monitoreo virtual, de los, sistemas, entonces, tenemos la diferencia, lo que es OB1 y OB2, la computadora OB1, si no me monitorea, pero, es más, se me queda más corto, pero lo que es la computadora OB2, si tiene, otros, tiene otros, software, internamente, lo que son, otros tipos de driver, y me pueden monitorear mejor, recordemos lo siguiente, ¿por qué razón pone, los protocolos OB1 y OB2? bueno, para la parte de emisiones de gases, entonces, el OB2, está reinando, porque podemos tener, más, control de emisiones de gases, las computadoras antiguas, cuando hablamos, de computadoras antiguas, hablamos de computador OB1, realizaban cálculos, a una tasa, de 6625 por segundo, mientras, con el OB2, en 1996, la PCM, por ejemplo, el Ford, realizaba, un millón y medio, de cálculos por, segundo, entonces, vean la diferencia, la diferencia, es que, en lo que es OB1, hacía 625 por segundo, exactamente, mientras, que, en lo que es OB2, exactamente, en lo que es OB2, hacía, un millón y medio, por segundo, ¿qué es eso? monitoreos, los monitoreos, que hacían por segundo, entonces, vean la diferencia, de una a otra, entonces, ahí, lo que es, el mercado americano, y el mercado japonés, y todos los mercados, tuvieron que venir, haciendo diferentes, diferentes cosas, porque, hay diferentes monitoreos, para bajar, exactamente, las emisiones de gases, vamos a ver, lo que vamos, también a presentar, ahorita, es, los protocolos, ¿verdad? que, tenemos, a la hora de, tener una falla, ok, o, un código, recordemos, que cuando ya hay un código, ok, hay un código importante, tenemos lo que es, el check engine, entonces, esa parte, el check engine, que cuando, ese check engine, se me aprende, el, el conductor, hay veces no saben que es, pero cuando, ese check engine se aprende, es porque hay un código de vería, y recordemos, que cuando eso se aprende, hay un código de vería, lo que es un sensor, lo que es la parte de emisiones, de gases, ok, la parte, lo que son los códigos, ¿verdad? tenemos, que interpretarlos, ok, cuando hablamos, que un código, está metido, cuando hablamos, que la parte, el check engine, está ahí, cuando son códigos de motor, bien, cuando son códigos de motor, recordemos, lo siguiente, cuando son códigos de motor, y metemos el escáner, ¿en cuál pin, tiene comunicación exactamente, el control de motor? en el pin 7, que es la línea acá, ISO 9141, entonces, en ese momento, estamos monitoreando, o vamos a sacar códigos, de motor, y cuando es motor, vamos a actuar, con una P, cuando es chasis, ¿verdad? no es una P, sino una B, cuando vamos a sacar códigos, de lo que es red, que la parte de cambus, es una, en este caso, tenemos, un ejemplo, que es una P, que es la parte de motor, después tenemos, también algo importante, ya sabemos, lo que significa, la primera letra, la segunda, es un número, que es un tipo, de código, cuando es un cero, significa genérico, genérico, SAE, recordemos lo que es SAE, Sociedad de Genéros Automotricos, eso es genérico, o sea, en todos los vehículos, y protocolo, vamos a tener, cero, y cuando es un urno, es un armado, o fabricante del vehículo, o sea, en lugar de un cero, tenemos un urno, eso significa, dependiendo del fabricante, y el vehículo, pero la mayoría de veces, siempre es un cero, porque es un cero, es un número genérico, que es lo que mete el SAE, entonces tenemos, la P, que es de motor, y el cero, que es genérico, tenemos en el ejemplo, ¿verdad?, subsistemas, tenemos, si es un 1, combustión, si es un 2, combustión, si es un 3, tenemos emisión encendida, si es un 4, tenemos lo que es falla de emisiones, auxiliares, si es un 5, velocidad de vehículo, si es un 6, salía la computadora, si es un 7, transmisión, y si es un 8, transmisión, ok, en este momento, ¿verdad?, en el ejemplo, tenemos un 7, que es un código, de emisión auxiliar, exactamente, un código de emisión auxiliar, y tenemos los demás, que es 0, 0, 4, es una descripción de la falla, que podemos encontrar, entonces, por ejemplo, si yo tengo, un código, P0, 704, eso significa, que tenemos, un código, de emisiones de gases, ¿en cuál sistema?, cualquier sistema auxiliar, catalizador, podemos tener, exactamente, sensor de oxígeno, muchas cosas, que podemos meter ahí, en la parte de lo que es, la parte de oxígeno, ok, perfecto, ahí tenemos, de igual manera, lo que el significado, de tercer dígito, si es un 1, un problema, ocasionado por un problema, con un sensor, que afecta la relación, aire y combustible, lo que les hablaba, si es un 2, está relacionado, con algún problema, relacionado, en sistema alimentación, si es un 3, está relacionado, con algún problema, en sistema de encendido, por ejemplo, P301, P301, significa, ni falle, o fuego perdido, en el cilindro número 1, que puede ser, rugida, puede ser, que algún cable, no ande bien, si es, encendido, puede ser, la misma, la misma bovina, si es un 4, está relacionado, con el desempeño, de un sistema, anticontaminación, si es 5, está relacionado, con un problema, de la marcha en mínimo, si es un 6, está relacionado, con un problema, de la computadora, eso es más serio, y si es un 7, o un 8, está relacionado, con tradición automática, o sistema de controladores, de la atracción, en las cuatro ruedas, eso significa, el tercer dígito, vamos a ir hablando, exactamente, de lo que son, las categorías, de lo que son, los códigos, categorías generales, de los códigos genéricos, código tipo A, son relacionados, con emisiones, cuando la luz se enciende, en el momento, de la falla, categorías generales, de los códigos genéricos, código tipo A, son relacionados, con emisiones, cuando la luz, se enciende, en el momento, de la falla, en el momento, que está la luz, dicha A, ya prendida, exactamente, hay una falla, ahí tenemos, la falla, ¿cuál falla? bueno, puede ser, hasta, una falla de ABS, puede ser, una falla de motor, oye lo que es, carrocería, inmovilizado, cualquiera de esas, por el momento, que se lo aprende, la luz de check engine, ya tenemos una falla, la mayoría de veces, siempre es, falla, de sensores, de emisiones de gases, cuando tenemos, un código tipo B, son relacionados, con las emisiones, cuando la luz se enciende, después de comprobaciones, consecutivas, ok, vean que interesante es eso, la computadora, internamente, tiene unos drivers, o tiene unos controladores, y unos monitores, todos los monitorean, si en el momento, ellos captan, que algún sensor, no anda bien, por ejemplo, el sensor de temperatura, ok, el EST, no anda bien, entonces, inmediatamente, ellos, lo que hacen, es mandar una luz de check engine, pero se apende, y se apaga, si esa luz, queda prendida, exactamente, si esa luz, queda prendida, significa, que hay un código, encriptado, hay un código duro, pero si esa luz, se apaga, a los 12 días, que significa, que la misma computadora, el mismo, el mismo, driver, pudieron corregir, no hay ningún problema, pero si no pueden corregir, el problema, inmediatamente, ya la luz de check engine, queda fija, entonces, ahí es donde venimos nosotros, ¿verdad?, donde el conductor, me dice, viera que raro, me presenta, no sé, en frío, me cuesta que me arranque, pero ya cuando me arranca, muy bien, pero gasta mucho combustible, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, primeramente, el diagnóstico, visualmente, y ahí hay una luz de check engine, perfecto, ¿qué es lo que hay que hacer?, meter el escáner, y la mayoría de veces, cuando el vehículo, cuesta que arranque, y tiene, o gasta mucho combustible, es el sensor, de temperatura, entonces, metemos el escáner, y me marca el sensor de temperatura, ya tenemos un diagnóstico, para irnos a ver, y probar el sensor de temperatura, entonces, por eso, es importante, cuando lo de check engine, queda prendida, significa que es un código, un código duro, exactamente, un código duro, entonces, ya tenemos dos tipos de códigos, tenemos el código tipo A, ¿verdad?, que es el código, son relacionados con emisiones, cuando la luz se enciende, en el momento de la falla, el código B, son relacionados, con emisiones, cuando la luz se enciende, después de las comprobaciones, consecutivas, hay un importante, ¿verdad?, que, tenemos en cuenta, es cuando, tenemos, un cuadro, que se llama, cuadro congelado, ok, vean que interesante es esto, cuando usted va a escanear, y saque códigos, no borre el código una vez, no lo borre, si no, váyase, si su, si su escane, tiene la posibilidad de irse, a lo que es cuadro congelado, o códigos congelados, y inmediatamente, nos vamos en ese protocolo, entonces, en ese momento, ¿qué nos va a decir?, en el momento que sucedió la falla, el momento del fallo de la falla, el momento del quilometraje de la falla, entonces, ya tenemos un parámetro, en más o menos, por donde viene el problema, eso se llama cuadro congelado, según las regulaciones de CAM y EFPA, una de las especificaciones, de la PCM, o W2, es la capacidad de generar, un, código congelado, cuando se detecta un mal funcionamiento, en el sistema, ¿qué?, de emisiones de gas, entonces, en el momento que yo fallo, y no pueda corregir la computadora, ¡pum!, se me sienta la derecha, perfecto, consejo, no borrar el código, sino, antes de borrarlo, irnos al cuadro congelado, porque ese cuadro congelado, me da a decir, en el momento que sucede el fallo, la temperatura del motor, las revoluciones, el momento, entonces, más o menos, ya tenemos, exactamente, en qué momento, sucede el fallo, de la luz de Cheggen, y eso es lo que es, el cuadro congelado, de igual manera, el cuadro congelado, es una ventana, en la pantalla de SCAR, donde se toma una foto, en el instante, que se produjo la falla, eso es lo que yo venía, hablándoles, en el sistema de emisiones, según de 10, o más parámetros establecidos, que son de suma importancia, en el diagnóstico, ya que se puede crear, un escenario, y verificar la reparación, entonces, por esa razón, y yo le insisto mucho, no borrar el código, porque mucha gente, lo que hace es, meter el escáner, le sale el código, y muy fácil borrarlo, no es eso, no solo es borrarlo, sino es, por qué suceden las cosas, entonces, si su escáner, tiene la capacidad, de escanear, de ver el código, pero también, tiene la capacidad, del protocolo, de ver, es un modo, de ver, códigos congelados, entonces, se llama la pantalla, códigos congelados, y qué es lo que hace, el código congelado, qué nos va a decir, en el momento, que sucedió la falla, entonces, si en el momento, que sucede la falla, él me va a indicar, las revoluciones, y el momento, que sucede el escenario, es más fácil, de corregir el problema, códigos congelados, muy importante, pero eso tiene que tener, la capacidad, de su escáner, de tenerlo, otra cosa importante, es lo siguiente, verdad, muchos dicen, que tiene un escáner, pero no, tiene un lector, de códigos, entonces, nada más, le leo un código, y me puedo leer códigos, pero no me entra, datos congelados, es otra situación, distinta, en lo que es el código, en la pantalla congelada, no se borra la memoria, se puede hacer con el escáner, o por fallo de encendido, pero si es por fallo de encendido, se genera otro, código congelado, dirigido al fallo, solo se desplega, un frame frame, y el modo de decir, cuál código tiene que, priorizar, ojo a eso, usted borra, el código, pero así, el código queda, en algo que se llama, la memoria flash, de la computadora, entonces, que es lo que pasa, siempre el código está ahí, pero si se vuelve, a hacer otro código, que es lo que hace, la computadora, bueno, tiene una prioridad, de cuál código, mandar, si el código, el primer, o el segundo código, bien, nosotros, veníamos, venimos hablando, sobre, los protocolos, que ya vimos, entre los, los 16 pines, y también, algo importante, que mencionar, porque cuando, dimos una charla, me preguntaban, que era ciclo de manejo, verdad, o ciclo de, de viaje, entonces, vamos a ir viendo, que es esto, que es un ciclo de manejo, y de viaje, verdad, entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, que significa esa parte, que es muy importante, ok, algo importante, en esto, verdad, es que, hay una federación, verdad, una federación, que es la, FTP72, Federal Test, entonces, es una federal, verdad, que lo que hace, es, hace todo, un tipo de diagnóstico, y ellos dicen, lo siguiente, un ciclo de conducción, es definido, por Estados Unidos, que abarca, 7.5 millas, una duración, de 1372 segundos, la velocidad máxima, es de, 91 kilómetros, por hora, todos los monitores, de diagnóstico, se deben completar, y muestran, una aprobación, o no, el resultado, el ciclo de 2, la unidad, de la prueba, completa, sin interrupción, o sea, nosotros tenemos, que ganar el vehículo, según lo que dice, la parte de Estados Unidos, lo que es un ciclo de trabajo, y ponerlo, en exactamente, esas condiciones, que abarca, 7.5 millas, o una duración, ellos dicen, de 1372 segundos, la velocidad máxima, 91 kilómetros, por hora, entonces, exactamente, con esas condiciones, tenemos que ir a probar el vehículo, eso es lo que se dice, que es una, un ciclo de trabajo, entonces, en ese momento, que pasa, ese ciclo, que se está metiendo ya, en el vehículo, en la computadora, o de 2, la unidad, es la prueba completa, sin interrupción, o sea, que hace la computadora, estar, analizando, todos los sensores, pero si hay un sensor, que no está trabajando bien, inmediatamente, hay una, una luz de check engine, eso es lo que significa, la parte del ciclo de trabajo, un viaje, o de 2, es cuando se arranca el vehículo, y su temperatura, llegó hasta 160 grados, o por lo menos, 40 grados, Fahrenheit, por encima, de su temperatura, original y partida, a continuación, se deben cumplir, los criterios específicos, para permitir, que un monitor, y diagnóstico, puede iniciar, y ejecutar, o mostrar un paseo, o no, entonces, de igual manera, como hablamos, tenemos que llegar, a tantos kilómetros, a tantas millas, pero también tenemos que, hacer lo siguiente, ¿verdad?, llegar a una temperatura, de motor, cuando llegamos, a una temperatura de motor, ¿verdad?, también cumplimos, lo que es el ciclo de viaje, entonces, por eso, y por eso tenemos, la luz de check engine, que se me aprende, se me queda ahí, pero cuando se lo manda, se cumple el ciclo de viaje, tantos kilómetros, tantas temperaturas de motor, y ¿qué hacen los monitores, dentro de la computadora?, empiezan a corregir, ya ven, que hay ciclo de trabajo, ciclo de trabajo, y si pueden corregir, corregir, y apaga la luz de check engine, pero si ellos corrigen, si ellos tratan de corregir, y la luz no se apaga, es porque el código ya está encriptado, está ya metido, esos son los ciclos de trabajo, que es muy importante, mencionar, lo que es lo que, lo que significa, bien, venimos, ese curso de diagnóstico, curso de OEOS, curso de lo que es SCAR, y vamos a hablar sobre estrategias, para encender y apagar, la luz de mil, o sea, la luz de check engine, que significa check engine, y chequeo motor, entonces vamos a ver, unas estrategias importantes, bien, resulta ser, de que, para encender la luz, la primera vez, que la avería ocurre, en el primer viaje o ciclo, que ya sabemos, que es un viaje o un ciclo, de manejo, se genera un código, pendiente, tan pronto, la falla vuelve a producirse, en el siguiente viaje, el código pendiente, se madura, es un código actual, o sea, un código, encriptado, o sea, exactamente, es lo mismo, lo que veníamos hablando, la primera vez, que la avería ocurre, en el primer viaje o ciclo, de manejo, se genera un código pendiente, tan pronto, tan pronto la falla, vuelve a producirse, en el siguiente viaje, el código pendiente, se madura, es un código actual, o sea, un código, encriptado, así exactamente, se puede encender la luz de check engine, para apagar la luz, ok, para apagar la luz, vean que interesante, se puede apagar de dos formas, o la misma computadora, la apaga, porque ella misma, empieza a monitorear, o la apagamos nosotros, con el scanner, el número completo, de viajes, determina, cuando la PCM, apagará la luz, de mil, luego que una falla, de mil, haya sido corregida, la PCM, lo apagará, al cabo de tres viajes consecutivos, donde se detectaron las fallas, el código de fallas, será borrado por la PCM, luego de 40 ciclos, de encendido, entonces, vean que interesante es eso, por eso es importante, saber lo que son, los ciclos de trabajo, porque cuando no entendemos, que es un ciclo de trabajo, nos va a costar entender, por qué razón, de un momento, otro, se me apaga la luz de check, o, la luz de check, me parpadea y viene, o queda encendida, puede aprenderse, por el código encriptado, y se puede apagar solita, porque, la misma computadora, empieza a cumplir los ciclos, y son 40 ciclos, que tiene que cumplir, para que, si el monitoreo, es capaz de apagarme la luz, si no es capaz, de apagarme la luz, la luz va a quedar fija, y nosotros ya venimos, como técnicos, de poner el escape, e indicar, que sensor está mal, para hacer el diagnóstico, entonces ya tenemos, la parte ahí esta, de cuando se apaga, cuando se aprende la luz, por qué se aprende la luz, y por qué se puede apagar la luz, es importante, en lo que es O2, la parte de emisiones de gases, siempre venimos como estándar, muy buenos, entonces viene, algo importante, viendo lo que, le ponen un catalizador, a los vehículos O2, entonces el catalizador, tiene la capacidad, de agarrar, hacer una catálisis, y transformar, exactamente, el HC, que son hidrocarburos, en lo que es, H2O, entonces, el catalizador, cumple una función importante, pero también, internamente, en la computadora, hay monitoreos, o monitores, hay un monitor importante, que monitorear, exactamente, el catalizador, si el monitoreo, del catalizador, falla, en tres ciclos de manejo, entonces la luz, ¿verdad?, de check engine, se encenderá, y un código de falla, será que, almacenado, vean que interesante, es esto, lo que son O2, internamente, en la computadora, tiene driver, tiene monitoreos, hay un monitoreo, importante, que están monitoreando, exactamente, lo que es, el catalizador, entonces, si el catalizador, está trabajando mal, y está trabajando mal, y no me está cumpliendo, la función, entonces, pasan, tres ciclos de manejo, exactamente, tres ciclos de trabajo, donde el monitoreo, me está, diciendo, algo está pasando, y si no corrige, y si la luz se me enciende, es que el catalizador, no va a estar bien, entonces, de igual manera, metemos el escane, y el escane, nos va a indicar, que es el catalizador, que anda mal, ¿verdad?, entonces, por esa razón, pasa que el catalizador, empieza a tener problemas, algo importante, ¿verdad?, que, que, que mencionar, es el código, un código que se llama, código P1000, el código P1000, es usado, para alertar, a las estaciones, de testeo de emisiones, si todos los monitoreos, de sistemas, han sido finalizados, pero, el testeo de niveles, de emisiones de escape, este código, entonces, muestra, si el vehículo, ha completado, todos los monitoreos, ¿verdad?, que interesante, es esto señores, si usted pone el escane, y hay una luz de check engine, pero usted, le pone el escane, y le sale un código, P1000, no se preocupe, es un código, que le está diciendo, ¿verdad?, que ya todos los monitores, están trabajando bien, en buen estado, entonces, de igual manera, es un código, sí, pero, es un código, más bien, de una buena alerta, porque le está diciendo, que todo está trabajando, de una buena forma, entonces, nada más, agarra, agarra el escane, y vuelve el código, un código P1000, ese código P1000, a veces, nos asusta, porque mucha gente, no sabe que es, pero es un código, también, factible, que nos está diciendo, que todo está trabajando, bien, todos los monitores, han pasado, sus ciclos de trabajo, y han trabajado, lo que es, bien, ahí tenemos, exactamente, en el, en la presentación, pero una, algo interesante, los monitoreos de sistema OV2, vean que hay un montón de señores, ahí, con un montón de computadores, monitoreando, cada cosa, entonces, si ustedes observan, ahí, tenemos más de uno, dos, tres, cuatro, más de ocho personas, cada persona, representa, un driver, o representa, un monitor, en la computadora, por ejemplo, en lo que es OV2, tenemos más de ocho, siete, diez, doce sensores, entonces, cada sensor, tiene que ser monitoreado, para ver cómo trabaja, entonces, esa presentación, significa eso, los monitores del sistema, el término monitor, o monitoreos, consiste, en una serie de acciones, programadas, por la computadora, para chequear, la operación, y eficiencia, en cada área, específica del sistema, no obstante, no todos los monitores, se encuentran, en cada vínculo, la aplicación, de estos monitores, varía, según cada marca, y cada qué, en cada modelo, claro, si hablamos de un OV1, tenemos monitores, pero menos, pero cuando ya hablamos, de OV2, tenemos más monitores, y más, si es un OV2, más avanzado, porque ya si, si es un OV2, más avanzado, como vimos, en lo que es, los protocolos, ¿verdad? de J1962, que vimos, que cada PIN, trae su protocolo, entonces, si es más avanzado, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos que tener monitores, ¿verdad? que me indiquen, cómo anda la BSE, monitores, que me indiquen, cómo anda, la parte esta, de las bolsas de aire, monitoreos, que me indiquen, cómo andan las bolsas, las direcciones eléctricas, ¿por qué? porque todo viene, todas esas computadoras, que vengo mencionando, más las computadoras de transmisión, más las otras computadoras, vienen enlazadas, lo que es un sistema CAN-BUS, entonces, todo ese sistema CAN-BUS, viene enlazado, y todas las computadoras, las computadoras de motor, tienen monitores, pero esos monitores, no son egoístas, esos monitores también, por mi vida, el VEC CAN, le pasa, todo lo que pasa, en el vehículo, entonces, el vehículo es más, más seguro, los monitores, lo que son los monitores, son muy, muy importantes, y eso también, varía en cada marca, algo importante es, que tenemos, varios tipos de monitores, tenemos monitoreos continuos, ese tipo de monitoreos, están basados, en encender la luz, una vez, que fue detectada, la falla, por parte de la PCM, generalmente, ese tipo de monitoreo, se basa en una prueba eléctrica, en la cual, se edifica, que un sensor, lo actual, está generando, una señal, fuera de los límites, correctos, por su óptimo funcionamiento, ok, monitoreos continuos, ok, cuando hay un monitoreo continuo, ok, ese tipo de monitoreo, lo que hace es, continuos, ¿qué significa continuo? está continuamente, monitoreando el sensor, si hay un sensor, que no me está trabajando bien, entonces, simple y llanamente, se enciende la luz de check, y cuando se enciende la luz de check, ¿verdad? significa, ¿verdad? que ya el monitoreo se hizo, pero no se puede corregir, y la falla siempre, siempre está, siempre está presente, eso es importante mencionar, monitoreos continuos, perfecto, hay monitoreos, continuos, pero se clasifican, incomprensivos, ¿verdad? comprensivos de componentes, fuego perdido, o ajuste de combustible, ¿verdad? que interesante es eso, cuando hablamos de fuego perdido, hablamos de un, de un código MIFIRE, que es un código, que lo que es, OB1, no me lo puede detectar, si una bobina no andaba bien, si un cable de alta, no andaba bien, si una bobina, no me lo puede detectar, el OB1, ¿por qué no me lo puede detectar? porque no tenía ese tipo de monitor, y menos un pico de carburado, ya el OB2, ya si tiene los monitores, que me detectan, cómo andan las bobinas, que me detectan, cómo andan los cables de encendido, la bobina COP, y si la bobina, no anda bien, y no me está generando voltaje, correcto, en kilovoltios, y inmediatamente, la computadora, como tiene un monitoreo, por medio de dos sensores importantes, el CKP, el SMP, para hablar de otras palabras, el sensor de cigüeñal, el sensor de árbol de lejas, son, que comunican a la computadora, por medio de esos sensores, la computadora, también puede decir, que no anda bien, el cilindro 1, el 2, el 3 y el 4, entonces, si el cilindro número 1, no anda bien, en la parte de encendido, tengo un código, un midfire, por ejemplo, P301, recordemos que el 3, es la parte de encendido, y el 01, o el 1, significa, el cilindro número 1, pero para que eso se dé, como estamos ahorita, hablando en el curso, tiene que tener, esos monitoreos, son monitoreos continuos, específicos, exactamente, para la parte de encendido, y eso se da, en lo que es OB2, entonces, en el momento, que usted meta el escáner, y tengamos una falla, de encendido, no solo me va a marcar el código, sino me va a decir, que cilindro está mal, o que cilindro no me está trabajando, ahora, puede ser cubina, puede ser carnet de bujía, puede ser, la misma bujía, entonces, hay que hacer el diagnóstico, recordemos lo siguiente, el escáner, te da una guía, de cual es el problema, pero el escáner no te va a solucionar, tenemos que tener, otros tipos de conocimientos, para saber, a donde viene la falla, porque mucha gente dice, mira si, tiene un misfalle, en el cilindro número 1, si, un P301, ah y le cambia la bujía, y sigue, no, no es eso, usted tiene que hacer el diagnóstico, si es bujía, si son cables, si tiene cables, pero ahorita, los vehículos modernos, ya no usan cables, ya no usan distribuidores, ya no usan un sistema, se llama disco, bujina por cilindro, la misma bujía, la misma puerla en bovina, la misma bujía, o el mismo driver, que no se está trabajando, entonces ahí viene, lo que es el diagnóstico, el monitoreo no continuo, este tipo de monitoreo, está diseñado, para gestionar los códigos, sobre sistemas anticontaminación, este tipo de monitoreo, se realiza, solo en condiciones, en las cuales, se dan todas las características, necesarias, para poder realizar, una prueba, de forma que, verás, monitoreo continuo, entonces, el monitoreo no continuo, es un monitoreo, que no está siempre monitoreando, pero ahí está, verdad, ahí está, ahí está siempre, adentro de la computadora, los monitoreos, son importantes, y se incluyen ahí, en lo que es la parte, de la computadora, los monitoreos, son necesarios, son necesarios, son muy necesarios, solo que, hay momentos, verdad, que no tenemos, la comprensión, verdad, de por qué se enciende la luz, el chiquenji, por qué se apaga, el chiquenji, bueno, por esa razón, se está llegando a su curso, para nosotros, guiarlos, guiarlos, y para que ustedes sepan más, de lo por qué es razón, se apaga, y se enciende, método monitoreo, no continuo, se encuentra, el monitoreo, del sistema, el monitoreo, del sistema, el monitoreo, del catalizador, el monitoreo, del área secundaria, y el monitoreo, de la sonda, de oxígeno, calentado, o sea, son monitoreos, no continuos, o sea, si son monitoreados, pero no siempre, ok, entonces, ahí tenemos los ejemplos, y, para ir cerrando, esta parte, del curso, vamos a hablar, de criterios de habilitación, los monitores, están diseñados, para correr, solo, bajo condiciones, muy específicas, definidas por el fabricante, esas condiciones, se conocen, como criterios de habilitación, las condiciones, que deben estar presentes, para cada monitor, cobra su, para que cobra, son específicas, para cada, para cada prueba, y para ir, para hablar un poquito, sobre el monitoreo, de la parte, de eficiencia del catalizador, usa un sensor de oxígeno, calefaccional, o colocado, después del convertidor, catalítico, para monitorear, la eficiencia del mismo, ok, vean que importante es esto, ok, en un vehículo, tenemos el catalizador, hace la catálisis, entonces, tenemos dos sensores, cuando trabajamos, un sistema de OV2, siempre tenemos dos sensores, cuando es un vehículo, grande, V6, V8, obviamente, ya tenemos cuatro sensores, eso también se dice, banco 1, banco 2, cuando tenemos un sensor, el primer sensor, del que viene exactamente, antes del catalizador, no, la función que cumple, es, monitorear las mezcas ricas, y mezcas pobres del motor, perfecto, eso es muy bien, pero, y también tiene un monitor, pero, ahorita estamos hablando, de monitoreos no continuos, ahora, que estamos hablando, del segundo, segundo sensor de oxígeno, que viene después del catalizador, ese sensor, exactamente, me va a monitorear, exactamente, está diseñado, sólo para monitorear, es catalizador, de cómo está, si está trabajando, si me está cumpliendo la catálisis, si me está cumpliendo, la razón, de reducir, la contaminación, verdad, eso es importante, entonces, mediante ese sensor, verdad, lo que diga ese sensor, le manda una información, a la computadora, y la computadora, por medio de los monitores, empiezan a monitorear, y empiezan a decir, si, el catalizador, está trabajando bien, o no está trabajando bien, entonces, por esa razón, en muchos casos, y se da aquí en Costa Rica, y se da en Latinoamérica, y se da en muchos casos, porque son códigos mundiales, que, tenemos una luz de chip engine, el vehículo, me está gastando combustible, y le metemos el escáner, y me dice, eficiencia del catalizador, entonces, cuando dice, el código, eficiencia del catalizador, exactamente, no está hablando, que el catalizador, está malo, puede ser también, el mismo sensor de oxígeno, que no me está trabajando bien, o, también, puede ser el mismo catalizador, que no me está trabajando bien, entonces, ahí lo que hay que hacer, es bien el diagnóstico, si es el catalizador, o el mismo sensor, que no me esté dando bien, buena información, pero siempre, ese es el código, eficiencia del catalizador, y como lo hace, con los monitoreos, no continuos, dentro de la computadora, resulta ser, que también, tenemos el sensor, el sensor de oxígeno, el sensor de oxígeno, no después del catalizador, sino antes del catalizador, donde viene exactamente, el pulo manifúndulo, entonces, ese sensor, va a trabajar, de la siguiente manera, y lo vimos en una charla anterior, va a ser la comparativa, del aire, de la atmósfera, y la comparativa, del aire que quedó, o el oxígeno que quedó, exactamente la combustión, cuando ella hace la comparativa, si es mezcla rico, o mezcla pobre, tiene una señal, análoga, rico, pobre, rico, pobre, si el sensor, no anda trabajando bien, o el sensor detecta, que la mezcla es más rica, o la mezcla es más pobre, eso se la pasa a la computadora, y que hace la computadora, bueno, agarrar esa información, y por medio de los drivers, empezar a monitorear, si el sensor, no anda bien, o anda trabajando bien, porque el sistema, no anda bien, entonces se viene una flecha, y me pone sensor, del banco uno, cuando es sensor, del banco uno, quiere decir, que es el sensor, que no está trabajando bien, o el sensor me está indicando, que la mezcla es muy rica, o la mezcla es muy pobre, cuando hablamos de mezcla rica, puede ser también, que el inyector, está inyectando más, más de la cuenta, o un sensor de temperatura, que no me está trabajando bien, o un sensor IAT, o sea, hay muchas, muchas cosas, pero también puede ser, que sea el sensor, que no ande bien, y se me pegue, entonces, si el sensor se me pegue, en mezclas ricas, o el sensor se me pegue, en mezclas, pobres, pero, para que él haga eso, como lo venimos viendo, tiene que tener un monitor, no continuo, dentro de la computadora, para que esté monitoreando, ese sensor, ok, bien, entonces vamos, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una demostración, exactamente, lo que es, el diagnóstico, de lo que es, J1962, para demostrarle, cómo se diagnostica, el CAPI, más que todo, el PIN 4 y 5, y el PIN 16, de alimentación, y cuando es un sistema, OB2, cuando es un sistema, más avanzado, también puede diagnosticar, lo que es, lo que es CANBUS, que también está, muy de moda, ahorita, en los sistemas, entonces, para la próxima lección, vamos a ver esa parte, y nos vemos, en la próxima vez, para diagnosticar, esa parte, y trabajar siempre, con lo que es, el SCAN, y ya nos vamos a meter, a lo que vimos ahorita, a todos los monitoreos, verdad, cómo se apaga la luz, de Check Engine, cómo se enciende la luz, de Check Engine, cómo ven los, los, en el cuadro de congelado, y también ver algo, importante, que está, en el SCAN, que se llama, flujo de datos, que es algo importante, que usted debe saber, lo que se enciende, y que está, la luz,